¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio y a una nueva semana de radio. Estamos en el octavo día de abril del año 19. O para que no siga el que está, o para que no vuelvan los que estuvieron. La campaña electoral más superficial de los últimos tiempos se reduce a esto. Meter el miedo en el cuerpo a los afines para que acudan en aluvión a votar el domingo 28. Para que acudan a votar, no tanto para darle el gobierno al que es de su cuerda, sino para impedir que lo tenga el de enfrente. Votar a la contra, que es un clásico de las campañas electorales, al menos en nuestro país. La alerta antifascista que declaró Pablo Iglesias el día siguiente a las elecciones andaluzas se la ha quedado el candidato Sánchez. Peligro, peligro, que viene la derecha. O las derechas. Que esto en boca de Pedro Sánchez en realidad significa no votéis a Podemos, votadme todos a mí. Hay un peligro real de que el PP, Ciudadanos y Vox sumen. Creo que es importante trasladar a aquellos que quieran mirar al futuro y no regresar al pasado. Que la única formación política que puede sumar más de lo que puedan sumar estas tres formaciones juntas es el Partido Socialista. Es el presidente aspirante a seguir siéndolo en una entrevista que le ha dado a El Confidencial. Una de las pocas entrevistas que piensa dar, según cuenta el propio diario, previniéndonos a todos los demás. Una de las pocas entrevistas de Sánchez. Entrevista en la que da por hecho el presidente que Ciudadanos tendrá que comerse el 29 de abril todo lo que ahora está diciendo sobre los pactos o no pactos con el PSOE. Eso de que nunca servirán los escaños naranjas para hacerle a Sánchez de nuevo presidente. Pues probablemente algunas de estas formaciones políticas que están diciendo no, nunca jamás, pues tendrán que ver exactamente qué es lo que hacen. Porque pueden efectivamente convertirse en fuerzas inútiles. Será importante también ver qué es lo que pasa el 29 de abril y cómo revisan sus estrategias esas formaciones políticas. Hombre, en una cosa tiene razón el entrevistado. Bueno, seguramente en más de una. En una cosa tiene razón todo lo que se dice sobre pactos durante la campaña electoral. Todo. Por mucha convicción que uno ponga al decirlo y mucha contundencia. O sea, caduca todo en cuanto cierran las urnas el día de las elecciones. Todo lo que se dice durante la campaña electoral, no ya sobre pactos, sino sobre las promesas de lo que uno hará cuando sea presidente, todo eso decae en la noche de autos. En cuanto cierran las urnas se pone el marcador a cero. Sánchez sugiere que no nos tomemos muy en serio esto del nunca jamás, el no es no al pacto con el PSOE de Ciudadanos. Sánchez sugiere que no nos tomemos muy en serio el no es no de sus adversarios políticos con la misma convicción con que sus adversarios políticos sugieren que no nos tomemos muy en serio el nunca jamás no es no de Sánchez sobre el independentismo. Esta es la única novedad interesante de los últimos cuatro días de campaña electoral. Y ya la subrayamos aquí el viernes pasado. Que el presidente ha desenvolvado el eslogan talismán en torno al cual construyó su identidad política. El no es no. Para aplicarlo ahora al tema que más daño electoral le hizo al PSOE en las elecciones andaluzas. Que fue sus coqueteos con el gobierno independentista del señor Torra. El grupo de WhatsApp en el que Carmen Calvo ofrecía lo mismo una cumbre de tu a tu en Pedralbes que una mesa de partidos nacionales con relator añadido. No es no. Si hay un gobierno socialista no habrá independencia en Cataluña. No habrá referéndum por la independencia. Y no se va a quebrar la constitución española en Cataluña. No es no. Hombre, el día que se vio con Joaquín Torra en Pedralbes no parece que se lo dijera Sánchez con tanta claridad ni con tanto ímpetu. Sino de qué iba a haber estado el gobierno independentista catalán comentando en el WhatsApp de Carmen Calvo qué perfil debía tener el relator finalmente abortado. Por eso le preguntan en el confidencial a Pedro Sánchez en esta entrevista si él se arrepiente de algo. Y él lo que hace es ofrecer esta versión poquito fabulada de lo que en Pedralbes estuvo hablando. Siempre he dicho que si el problema es la convivencia quien tiene que hablar es Cataluña con Cataluña. Quien tiene que hablar es la parte nacionalista con la parte no nacionalista en Cataluña. Lo que se tiene que hacer desde el gobierno de España es facilitar ese diálogo entre las dos partes en Cataluña. Y es evidente que en la declaración de Pedralbes y en las reuniones que yo mantuve en esos días con el señor Torra y con los líderes del gobierno de Cataluña lo que es evidente es que es ahí donde hay que exigirles el que hagan una suerte de diálogo con la otra parte de Cataluña que todavía no se ha producido. En realidad lo que reflejó el comunicado oficial aquel de Pedralbes es que Sánchez asumía que hay un conflicto sobre el futuro de Cataluña conflicto es una palabra muy del gusto del independentismo y que no debía mencionarse la Constitución como marco jurídico obligado para resolver ese conflicto porque al independentismo la mención a la Constitución le habría arruinado el discurso. Algo debe de estar pasando para que Pedro Sánchez hable en campaña de Cataluña la táctica de ignorar el tema no ha debido dar resultado no sólo porque IZ le hundió el plan a Pedro Sánchez también porque de poco sirve que tú finjas que no hay tema cuando los demás siguen martilleando el tema cada día. Así que Sánchez ha dejado de silbar sobre el asunto catalán y se ha envuelto ahora en la bandera del no pasará del haz que pase al garantizo que no pasa. La campaña electoral discurre por caminos muy trillados los dos grandes partidos que a pesar de la mengua lo siguen siendo, el PP y el PSOE reclaman para sí el voto útil los que van detrás de ellos, que son Ciudadanos y Podemos reclaman a los dos grandes que se comprometan ya abiertamente a gobernar en coalición Rivera con Casado y Sánchez con Pablo Iglesias y Vox, que es el último en llegar huye de concretar su programa de gobierno porque Santiago Abascal todo lo resuelve declarando su amor a España no le pregunten cosas concretas no le pidan que profundice en nada no le mencionen la política internacional porque él, después de todo, solo lleva 20 años en política en el libro este que ha publicado Sánchez Dragoa le pregunta a Dragoa bueno, le pregunta, le dice a Santiago Abascal hablemos de política internacional y dice, ¡ay, ahí me pillas! 20 años en política Rivera se ha convertido en Albert R. en su cartel electoral vaya usted a saber cuántos votos consigues jibarizando tu apellido pero debe ser que la publicidad política lo explique adecuadamente si el lema del PSOE parecía elegido por el enemigo del PSOE haz que pase haz que pase pronto el de Ciudadanos ha debido escogerlo un entrenador personal porque como lema vamos vamos, vamos un entrenador personal discípulo de José Antonio Camacho que es quien se inventó lo del ¡vamos! vamos es el eslogan de Ciudadanos bueno, vamos Ciudadanos ¿vamos a dónde? es un lema vacío, digamos poco comprometido vamos puede gritarlo con la misma pasión un aficionado del Getafe en el Alfonso Pérez que Inés Arrimadas en un mitin de Albert Rivera perdón, de Albert R con razón el propio candidato se ve en la obligación de repetir el eslogan varias veces porque con una sola es que no cunde vamos Ciudadanos vamos Ciudadanos vamos Ciudadanos vamos Ciudadanos vamos Ciudadanos vamos Ciudadanos así podrían estar hasta la misma noche de las elecciones total solo quedan tres semanas con este mismo tono entusiasta vamos Ciudadanos luego ya en la noche de autos pues se verá si van o no van y quiénes van y a dónde van ya les dije a las siete que aunque los gurúes de la propaganda política sostienen que este vamos Ciudadanos es una copia del En Marcha de Manuel Macron un eslogan francés que dirá Vox cuando se entere en realidad el eslogan está inspirado en las hermanas Hurtado alabamos 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 otra vez alabenimos alabenimos que nos estás al revés lo cantaban con bastante más entusiasmo alabamos alabenimos y en Podemos pues en Podemos van por donde siempre han ido coherencia no se les puede negar e insistencia tampoco al grito de ay que vuelve el PP en Podemos han desempolvado los papeles de Barcenas el sábado pagaron a una empresa privada para que colocara un proyector en la Plaza Mayor de Madrid y proyectara unas capturas unas fotos unas imágenes de las anotaciones del tesorero y de y de jubilados del PP de dirigentes jubilados de esta banda de esta cospeda el rajo que están todos afuera de la primera línea y sobre esto hay lío lo de la Plaza Mayor el Ayuntamiento de Carmena dice que no estaba al tanto del contenido de esa proyección Carmena a mí que me registra y el PP va a recurrir hoy a la Junta Electoral Central para ver si consigue que le pegue a Podemos un bocinazo